La Academia de Lenguas Clásicas Tenemos al Dr. Mauricio Reuchot Puente, investigador del Seminario de Investigaciones Filológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México Y aquí al Dr. Francisco Manuel López García, profesor e investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guanajuato Pues son los dos grandes maestros que hoy nos acompañan Vamos a plantear una entrevista en torno a los dos maestros Y algo que yo soy seguidor de parte y parte de las redes sociales Y un referente académico en las redes sociales, yo lo considero así Es el Dr. Mauricio Reuchot Puente He contado más de las que voy así descargando de las redes sociales Más de 100 ponencias en donde lo graban en sus visitas He visto diálogos con varios maestros que usted ha tenido Por su propuesta filosófica, la hermenéutica analógica Hemos sabido de este diálogo que ha tenido con Gianni Batimo Con los maestros españoles, Arela Cortina Y más maestros como Jean Grondin, Mauricio Ferraris A mí me surge una pregunta ¿En qué posición se encuentra en este momento la hermenéutica analógica? Veo que usted contestó en una de estas respuestas O las preguntas, la respuesta que da Es que la hermenéutica analógica es generosa Es generosa, y esa me encantó porque dije Pues si es generosa, hay que pedirle más Porque es muy, muy generosa Por eso, ¿en qué momento, cómo se encuentra la hermenéutica analógica en este momento? Sí, mire, yo creo que ya lleva varios años Veintitantos años la propuesta Y yo la he ido desarrollando lentamente Con mucho gusto y cariño Y ahora hay un fenómeno bastante curioso Que es, usted lo mencionó, Mauricio Ferraris Disípulo, curioso, de dos grandes postmodernos Disípulo de Gianni Batimo Pero también, como él lo ha comentado Trabajó con Derrida Los últimos años de Derrida Y ahora está proponiendo una vuelta al realismo El famoso nuevo realismo O nuevo realismo, como también lo ponen en Google Y me llamó mucho la atención Él estuvo hace poco con nosotros en el seminario de hermenéutica De filológicas, en la UNAM Y tuvimos un coloquio donde él pidió asistir Porque es muy amigo mío Y me pidió que le pusiera como título al coloquio La nueva hermenéutica para el nuevo realismo Porque él incluso ya iba a dejar la hermenéutica Porque decía que era relativista En mi lista Como sabemos que ha sido Batimo Por influencia de Nietzsche Pero yo lo convencí De que puede haber una hermenéutica realista Y por eso ya les expliqué Ya enseñé Lo que era la hermenéutica analógica Y es la que él quiere Parece un nuevo realismo Yo creo que está muy bien ahorita La hermenéutica analógica Me preguntaba en qué momento está Yo creo que está en un momento Así terminaría la respuesta Yo creo que está en un momento ideal Para conectarse Con este nuevo realismo Que está surgiendo No solamente es Mauricio Terreres Hay una playa de filósofos muy jóvenes Y muy brillantes Que están haciendo una propuesta realista Como que se cansó la gente de la posmodernidad Que es puro relativismo Es más, la posmodernidad ya está de salida Y ahora han presentado propuestas realistas Un alemán jovencísimo Marcos Gabriel Que tiene Está quijerísimo Sus libros se agotan De inmediato Está también Un francés Quentin Meillassoux Y algún norteamericano Hartman Entonces El mismo Mauricio Ferraris Me ha pedido Que la hermenéutica analógica sirva O sea como la hermenéutica De este realismo nuevo Que está ya muy presente En filosofía Ya se acabaron Ya se acabaron las épocas De posmodernismo Heideggeriano Nietzscheano Todo eso ya está de salida Ahora vuelve más bien Curioso Líneas más Diría como más duritas La fenomenología Algo de fenomenología Y algo de analítica Están confluyendo En el nuevo realismo Por ejemplo De fenomenología Usan mucho A Husserl Y a Scherl Y otros nuevos Fenomenólogos franceses Y en la filosofía analítica Sobre todo A Hillary Putnam Y a John Sirle Entonces Es algo Muy bueno Que está surgiendo En filosofía Para la hermenéutica Pues Muy Muy completa Muy profunda Su Su respuesta Doctor Y Vemos como Usted lo ha dicho En la respuesta Esta generosidad De la hermenéutica Porque Se aplica Para la pedagogía Se aplica Para las traducciones Aquí en la academia Pues el maestro Juvenal Con frecuencia Nos está citando La base Del método Que él ha Titulado Ecléctico Analógico En el pensamiento De usted doctor Esto lo conecto Por lo siguiente Porque tenemos aquí Con nosotros Al doctor Francisco Algunas Tiene varias líneas De investigación Pero pues Sabemos que Está en la línea De la filología Bíblica Por ahí Veamos un libro Donde tiene Algunos artículos De él Sobre el asunto Hermenéutico También es un asunto Que usted trata Las Tesis Sobre Los libros De Rulfo Pero En este sentido La pregunta Usted va Hacia Hacia este rumbo Usted como También un traductor Y veo que Tiene diálogo Con el doctor Mauricio Brucho ¿Cuáles son las aplicaciones Que usted da De la hermenéutica Analógica En su trabajo? Bueno Yo parto De la idea De que Todo acto De interpretación O acto Hermenéutico Tiene un sustento Que no es Meramente La formulación Filosófica Sino que hay Un contexto Mucho más Humano Digamos así Como una comunidad De interpretación Que da la base Para ya Unas formulaciones Mucho más Complejas Más especulativas Defiendo Por ejemplo La idea De esta Analogía Si se puede decir Comunitaria Que está a la base De la formación De todos Los intérpretes Y no intérpretes Quisiera aclarar Que la línea De la investigación Que me ha Atrapado Desde hace varios años Es Más bien La hermenéutica Filológica Y ahí Precisamente He estado Indagando Cómo A partir De esta Comunidad Linguística Que le llamo yo Se sientan Las bases Para una serie De prejuicios Que no son Para nada Descartables De antemano Sino que nos dan Nos dan La luz Sobre la pregunta Con la cual Nosotros acudimos A un texto Entonces Creo que es Muy importante Tener esta analogía Con respecto A esta comunidad Nosotros provenimos Como formados O en formación Para poder preguntar A la comunidad Las preguntas O hacer Valga la redundancia Hacer las preguntas Que vamos a llevar Al texto O al revés Descubrir las huellas De esa comunidad De la lingüística En nuestras propias Preguntas Cuando vamos A acudir Al texto Para interpretar Pues Vemos El diálogo Que hay Entre los maestros Y pues Muy interesantes Siempre las preguntas A nosotros Aquí en la academia Siempre tenemos Este material A veces Para difundirlo Pero lo estamos Transcribiendo Lo estamos estudiando Y estamos siempre Tomando algo Para continuar Con esta formación En la academia De lenguas clásicas Y a propósito De este evento Hoy se homenajea Alfonso Reyes Y a Carlos Fuentes Es una pregunta Que me surge Para los dos Sobre algún comentario De nuestros homenajeados Doctor Mauricio Si Yo creo que Han sido Grandes exponentes De nuestra literatura Sobre todo Yo creo que También haya habido Influencia Clásica Y humanística Y que Puede apoyar mucho A la labor Que ustedes Están haciendo Una labor Benemérita Yo cada vez Lo digo Siempre que puedo Me da gusto Esto que menciona De un Método Para la traducción Inspirada En la hermenóptica Analógica Pero sobre todo Difunden ustedes Las humanidades Y fueron Humanistas Muy célebres Los que están A la mente Pues Doctor Francisco La misma pregunta Pues para mí Uno de los Motivos Por los cuales Le dio A Alfonso Reyes Al maestro Alfonso Reyes Es precisamente Su aproximación A los estudios clásicos Particularmente A los griegos Para mí Era una Digamos Una experiencia Muy agradable Encontrarme Con el pensamiento Griego Con un estilo Literario Con un estilo Sin dejar de ser Profundo Pero muy ameno En el caso Del maestro Alfonso Reyes Y en el otro caso De nuestro autor Carlos Fuentes A miro mucho A miro mucho Su escritura Que no tanto Sus posturas Con respecto Por ejemplo De ciertos problemas Del país Últimamente Se distanció O me distancié Yo de esas Digamos Presuposiciones Que él tenía Con respecto A lo que Podría ser el país Pero eso No le quita Nada De su Digamos Su estilo Tan Profundo Por así decirlo Y también Como cuestionador Vamos De lo que Las inquietudes De ciertos grupos Mexicanos Pueden encontrar Allí en su literatura Eso es lo que Me sugieren Estos autores Pues Como Última Pregunta Que me surge Después de escuchar Estas respuestas Les pedimos Un mensaje En este Dos décimo Aniversario Porque Como le decía Al maestro Rubenal Al estar Cerca de él Me doy cuenta Del enorme esfuerzo Que hace En torno A todo este evento Y pues Escuché una vez Al doctor Mauricio Decir que La hermenéutica Analógica Ya se ha escapado De sus manos Ya es Es de todos Es de todos Y también veo Así en las pláticas Personales Con mi maestro Juvenal Le digo pues Como usted dijo En el discurso De inauguración Dios le entregó La academia Y usted le entrega Para todos Esa línea Que entrega Para todos Este conocimiento Entonces pues En este sentido Quisiera Que nos diera Un mensaje Este doctor Mauricio Para Sí Con mucho gusto Caray Ya son 12 años ¿Verdad? 12 años De trabajo Yo creo que Ahí es más bien Una felicitación ¿Verdad? Tanto Al maestro Juvenal Como ustedes Que son los profesores Que con él Han colaborado Y han llevado Delante Esto Yo venía comentando En el camino Y siempre lo comento Con los de clásicos Que es una labor Benemérita Porque Es dificilísimo Tener un centro De estudios clásicos Como el que ustedes Han logrado Tener aquí en Puebla Pues Doctor Francisco Pues también Me uno A las palabras También Del doctor Mauricio A quien yo considero Maestro En el ámbito Académico Y en el ámbito De la formación En general Yo Me sumo A la felicitación Y Soy participante Bueno Un poco De la fundación De esta academia En sus inicios El Maestro Juvenal Me invitó A dar un curso Y Fui Recorriendo Y he ido recorriendo A lo largo De todos estos años Cómo ha ido Transformándose He sido testigo De esa transformación De la academia Y me da Un enorme gusto Saber que Es un centro De Un centro intelectual Que da calidad A Un Pues un Sin número De inquietudes Y de personas Que Están preocupadas Por Conocer sus raíces Y sobre todo Por retornar A A las humanidades Que Cada vez Requieren Más defensa En nuestros medios Académicos Pues Doctores Quiero Agradecerles Este tiempo Que Que nos brindan Y Me lleva A recordar Un libro Que estoy leyendo De la cultura Nahual De los mexicanos En vísperas De la conquista De Yatsustel Donde él habla De aquellos hombres Que fueron Creadores de culturas Pues aquí También agradezco A los dos maestros Porque Creo que son Los creadores De culturas Esa cultura Que nos entregan A las nuevas generaciones Y que es como Un madero En medio del océano En el que nos agarramos Para no hundirnos Entonces Les agradecemos En nombre de la Academia De Lenguas Clásicas Ray Alonso de la Verdad Muchas gracias Gracias